Hola que tal amigos hoy les traigo un nuevo video tutorial de como instalar dhélices en el xbox 360, este procedimiento sirve para JTAG y RGH, sin ese chip no sirve el proceso no va a servir para eso, para empezar para que comproben que si sirven los dlc voy a configuracion de cuenta del sistema digo, si se atreva es porque estoy usando la captura de video y el y el Camtasia Studio y pues se traba un poco ok, no aqui no, almacenamiento, disco duro, juegos de aplicaciones, pongamos el ejemplo que voy a borrar, a ver, una facil, a ver, como ven ya tengo casi todos los dlcs de todos usando este procedimiento, ya casi tengo la mayoria de los dlcs mas bien, vamos a ir al marvel, pack bichos raros, aqui como ven esta, esta si, la ponemos eliminar, si, ok expertos se mantiene, el armamento, eliminar, eliminar, ok final, ok final, ok final, si, ok, tag muerto de los dlcs vivientes, voy a pausar un poco el video para que no se haga mas largo y para que no, 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 no tenga muchos problemas en trabarme ok, una vez que ya tenemos borrado todo, todas las partidas, todo lo, contenido descargable vamos ahora, vamos ahora a proceder a descargar los dlcs, para eso les voy a dejar una pagina en internet aqui, aqui hay toneladas de dlcs, bastantes, bastantes, todos estos son dlcs gratis y se descargan y pueden, la mayoria de los juegos estan aqui, los mas recientes, resident evil 6, black ops 2, ya la mayoria de todos estan aqui y entonces nomas tienen que darle a descargar y ya, esto le dan a descargar, por ejemplo aqui ya tengo descargado el pack del ultime marvel vs capcom vamos a darle a extraer, extraer aqui, bien, aqui esta, aqui esta, vamos a mandarla a nuestra usb ok, una vez mandada ya, vamos a ahora instalar los dlcs que es una parte bastante facil vamos a conectar nuestro usb a nuestro xbox 360 para que, muy importante, el usb, el usb, tiene que estar formateado en FAT32 para que nos lo pueda, nos pueda leer el, el xbox, vamos a ver si lo leio ahi esta el usb, ok, como ya sabemos que ya lo leio, regresamos al, al menú del RGH o del JTAG ok, y nos vamos a, vamos para abajo, vamos para abajo, a file manager en el usb, aqui descarga tambien el dlc del black ops 2, nada mas que este es del ultimate, vamos a abrir el ultimate y vemos aqui estan todos los packs, todos los packs, todos los, todo lo que son los personajes que se tienen que comprar y en el otro, donde lo vamos a pasar es en hdd1, content, la carpeta de todos ceros, y aqui esta, aqui estan los numeros ahora lo que tenemos que hacer nomas, es darle click aqui, apachurrar rb, para que lo mande, y al a para que lo copie operacion completa, ok, ya esta, ahora vamos a buscar la carpeta que copiamos es, si es esta, vamos a abrirla, vamos a abrir esta del 002, es el value pack ok, ahora para atrás otra vez, y asi vamos haciendo con el siguiente, vamos aqui, la vamos aqui a la carpeta 002, y a esta, le hacemos otra vez rb, y al a, porque todas van a ir copiadas en esa misma direccion voy a pausar el, el video para que, para que no sea tan tardoso esto bien, una vez que ya tenemos instalado todos los DLCs a nuestra, a nuestro disco duro nos regresamos, para ver si funcionaron, para ver si se agarro, vamos a nuestra lista de juegos ok, aqui esta, el juego esperamos a que termine de cargar el juego comprobando descargas de contenido ok, modo sin conexion, arcade y vemos que ya tenemos los DLCs que habiamos instalado aqui esta Jill uno de los personajes ocultos que tienes que comprar y este otro bueno, ojala les haya gustado este video me despido este, espero que si les haya servido y este, y denle me gusta suscribanse, si les gusto el video pues y pues ahí nos veremos si tienen una pregunta pues nomas háganmela saber y, y ya es todo me despido hasta luego dque muy bien vamos a seguir